Vean qué bonito aquí, hay un montón de plazas, hay un montón de restaurantes, vean Y las calles están a nivel Estados Unidos Inmediatamente sentí la mirada de los policías encima mío Se me quedaron viendo bien feo y luego me metí al restaurante y adentro del restaurante me siguieron viendo Estaban parados en la puerta y se me quedaban viendo pero así muy mal Y me tuve que quejar, las cosas en Guatemala cambian tan repetidamente Y en estas calles tan privilegiadas, tan bien asfaltadas Pues ahorita me voy, no tengo arena Yo no fui a brindar mi información, disculpen De verdad disculpen, no sabía, yo solo me estaba probando Como les digo, si yo voy Todo es seguridad privada, aquí no viene la peli en serio, viene nuestra Ajá, entonces aquí no puede dejar de una persona Por traer una cámara y por andar en la calle ya sos un sospechoso O ya quieres manchar la imagen de ellos No permiten que nadie haga nada No permiten que nadie dé a conocer su país Te sentís observado, te sentís juzgado Te sentís que todos tus movimientos los están viendo Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente El día de hoy estamos echando gasolina Porque nos espera una larga aventura Vamos a conocer uno de los lugares más exclusivos y más interesantes Que tiene Ciudad de Guatemala para vivir Para nadie es un secreto que esta gran ciudad Se ha ido expandiendo en los últimos años Y ha llegado a que las personas ya no tengan un lugar donde vivir acá Entonces se han hecho estos diferentes proyectos a las orillas de la ciudad Así que vamos en camino para El Naranjo Amigos, ya vamos llegando al área del Nisco Del Naranjo Vamos pasando este puente que es el Puente del Naranjo Acá podemos ver la diferencia de vidas que tienen las personas Por ejemplo, vean, hay gente viviendo en una colonia Un asentamiento, ¿verdad? Que está así a las orillas Y aquí pues ya vamos llegando al Condado del Naranjo Pero creo que vean qué gran diferencia a este lugar O sea, miren esas calles Vean esa pasarela Aquí, amigos, es un gran contraste de la vida en sí Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es este lugar Vean, por ejemplo, acá Vean qué bonito aquí Hay un montón de plazas Hay un montón de restaurantes, vean Y las calles están a nivel Estados Unidos O sea, todo está diseñado como para que Como para que tú pases en el carro Compres lo que tengas que comprar Te vayas Porque acá hay muchos residenciales Este lugar está pensado para aquellas personas Que no pueden ya vivir en la capital Pero que tienen una posición de dinero Para poder adquirir ciertas casas En cierta zona En una zona segura Bonita y no tan cara Y les construyeron unas calles muy bonitas Y tienen avenidas muy bonitas Restaurantes Todo está muy, muy bonito Muy, muy bien hecho Muy bien pensado Las calles están muy bien asfaltadas Quiero que vean Aquí vamos a intentar cruzar hacia allá Vean, amigos O sea, ellos prácticamente lo tienen todo Un centro comercial Aquí tienen centros comerciales Tienen restaurantes Hay apartamentos La gente solo sale de sus carros Vean, por ejemplo, aquí enfrente El señor va saliendo de su casa Hay apartamentos Edificios Torres de apartamentos Incluso hay hasta universidades Entonces quiero que vean Cómo es, cómo es, ¿verdad? Cuando la gente tiene posibilidades De vivir en un lugar bonito Hay un súper Hay veterinarias Hay gimnasio Y vean la calle Las cosas en Guatemala Cambian tan repetidamente Y en estas calles Están privilegiadas Están bien asfaltadas Llenas de centros comerciales De apartamentos Qué increíble Quiero que aprecien eso O sea, qué nivel Puedes de un rato a otro Estar en un lugar inseguro Y no tan bonito Y de la nada Llegaste al Naranjo A un sitio privilegiado Acá vamos La gente va súper rápido Las calles están muy bien Vean aquí enfrente Tenemos que El hospital de Naranjo O sea, si incluso Tienen hasta un hospital Aquí en el Naranjo Está pensada Para las personas Que tienen carro Porque las personas Que andan en bus Está complicado O que andan caminando Está complicado Pero está hecho Para las personas Que tienen carro Así que Vamos a llegar ahorita Al Al lugar en donde está Toda la zona De restaurantes Vean esta calle O sea Yo me quedo sorprendido Porque no hay Ni un hoyo En la calle Todo está tan bien hecho Bien diseñado La gente anda Con sus buenos carros Eso sí se los voy a decir La gente aquí No anda en cualquier carrito Se ve que hay gente Con mucho dinero Viviendo aquí Voy a Ir a desayunar algo Primero Quiero desayunar algo En Voy a ir aquí a McDonald's Porque también hay un McDonald's Y ahí les voy a estar contando Cómo es este lugar Amigos Hoy me pasó De todo No me gusta contarles A veces Las cosas malas Que me pasan En un video Porque no me gusta Contagiar eso negativo A las personas Que me están viendo Me gusta enseñarles Lo que ustedes quieren ver Pero pues Estoy acá En En el Condado Naranjo Y les voy a contar Qué fue Lo que me pasó A medida De que voy caminando Mostrándoles este lugar Bueno Primero Vamos a intentar cruzar Ok Bueno Ya cruzamos Bueno Quiero contarles Que me metí A desayunar A un A un Este Burger King A un Burger King Que está Justamente aquí En el Condado Naranjo Que tengo aquí atrás A poder comprar un café O poder Este Comer algo Y nada más Me bajé del carro Saco mis cosas O sea Saco la cámara O algo Para no dejar las cosas adentro Saqué mi cámara Inmediatamente Sentí la mirada De los policías Encima mío O sea Yo sé que ustedes No me creen Porque dirán Ay andar grabando Es bien fácil Pero Yo no ando grabando Con un teléfono Ni mi cama La cámara que tengo No es muy pequeña Es bastante grande Y llama bastante la atención En este momento Les voy a poner este video Para que vean Con qué cámara estoy grabando Entonces Rápidamente sentí La mirada Fulminante De los dos policías Y se me quedaron viendo Bien feo Y luego me metí al restaurante Y adentro del restaurante Me siguieron viendo Estaban parados en la puerta Y se me quedaban viendo Pero así muy mal Y me tuve que quejar Con el gerente del restaurante Me dijo que disculpara Pero pues ellos necesitan Estar viendo Como por seguridad Y así Pero Siempre me pasa algo malo Acá estamos sobre la calle Acá en la calle A mí no me pueden decir nada O sea no me pueden regañar Por grabar No me pueden decir nada Ya si me meto A los restaurantes Tal vez sí Pero Quiero mostrarles Lo bonitas Que están las calles Por ejemplo Vamos a caminar ahorita Para el Deniz Lo que han hecho Con los árboles Está muy bonito Acá tenemos Un subway Allá tenemos El pollo campero Allá hay un edificio Que creo que son Como de oficinas Y apartamentos Por allá abajo Vean Todo muy señalizado Todo muy ordenado Únicamente Voy a criticarles El que no pongan Espacio Para peatones Miren acá O sea aquí no hay espacio Para peatones Ahí enfrente Tenemos el Y ahí enfrente Tenemos el Deniz Se me hace muy bonito Porque vean Las jardinizaciones Que les ponen a este lugar Vean estos arbolitos verdes Está muy increíble Acá hay una pequeña plaza Con Dentistas Y algunas otras cosas Y Acá tenemos también Un Wendy's Vean que bonito Está la arquitectura Como de que De este Wendy's Está hecho Como de esos contenedores Que traen los Los bar Como los contenedores Que traen los barcos Se ve muy bonito Ahí va pasando el bus Miren El expreso naranjo Ese bus Es el De los únicos Que se mueven Por esta zona Esto es un anuncio De unos edificios Y apartamentos Que hay acá En la zona Entonces Este es el tipo De vivienda La cual hay En este lugar En toda esta zona Del naranjo Y todo eso Entonces Están todos estos edificios Y residenciales Súper privadas Súper seguras Donde pues la gente Que no puede vivir allá En el centro de la ciudad Se viene a vivir acá Hasta la señalización Es bien diferente Entonces Hasta las señales De esta avenida Sexta avenida Son diferentes A todas las demás En este lugar Andas muy seguro Porque o sea Si los policías Se preocupan por una cámara Tendrían también Que preocuparse pues Porque no te asalten O porque no te roben Entonces Esto estaba muy bonito Por ejemplo acá Acá está vacío Pero me imagino Que en unos meses O algo Ya van a haber Más restaurantes O algo por acá Ahora ya para terminar Con este video Les voy a contar Más o menos La historia de este lugar O en qué consiste Para los que todavía No se han dado cuenta Claro Los que viven en Guatemala Quizás sí Pero hay otros En otros países Que no saben Qué es esto El Condado Naranjo Es un plan maestro Conlleva Como bien el nombre Lo dice Crear un condado O sea Una serie de carreteras Calles Centros comerciales Los cuales Son para el beneficio De las mismas personas Que viven Alrededor de este lugar Como ya les había dicho Las personas Que viven En residenciales O departamentos Alrededor de mis El Condado Naranjo Fue creado Para eso Principalmente Para beneficiar A las personas Que por ejemplo Tienen una casa Residencial por acá Para que no tengan Que ir muy lejos Estos proyectos Son muy excelentes Porque permiten Que la ciudad Siga creciendo Que las personas Sigan obteniendo Una opción De vida Muy bonita No, no es la caña Es Condado Naranjo Por eso Estamos nosotros Ah, ok Pues ahorita me voy No tenga pena Yo no le voy a abrir Dar mi información Disculpe La información A la administración Entonces ya ellos Nos van a decir Si se fue O no se fue ¿Verdad? Pero ya no lo estoy Haciendo igual Ya no No, pero ya Ya realizó Pero es una invasión De lo que ha privado ¿Verdad? Estoy Haciendo un estudio Entonces Quieren que tener conocimiento Yo estoy probando Mi dron Porque lo compré Entonces lo estoy probando En mi casa No hay ninguna Ningún lugar Donde se pueda Volar así nada más Entonces lo vine a probar acá Por eso no No sabía De verdad Disculpe No sabía Yo solo lo estaba probando Como le digo Si yo voy a Es que ni siquiera Lo tengo aquí a la mano Entonces por eso ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Por qué? Un nombre de apellido Para hacer un reporte Para hacer un reporte Que si se documenta la persona Entonces Como nosotros Hacemos un reporte Lo que miramos O lo que nos mandan a hacer En el área Las calles Y ha abrigado ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre de apellido? Bueno Daniel Martínez Daniel Martínez Solo era una prueba De el dron Solo estaba probando Mi dron Todo es seguridad privada Aquí no viene la pena En cena Y viene en meta Entonces aquí no puede ingresar Ni una persona particular ¿Verdad? O sea Ni caminar en las banquetas Nada Caminar en las banquetas Sí Porque no está haciendo nada No está pagando Pero ya una Una toma de fotografía Videos Y cosas Eso sí Pero ¿Por qué? O sea Está prohibido Por ejemplo No solo estaba probando ¿Por qué? Es un jefe Digamos Un dueño De esta propiedad Es un comercial ¿Verdad? Ajá Así como si vamos a Callalá Callalá no puede hacer Lo que uno No puede hacer la persona No tiene cara ¿Verdad? Bueno Y ya vieron Ahí está su respuesta De por qué no grabamos En voz alta O en lugares así Y bueno Quiero finalizar Este video Contándoles La triste Realidad de Guatemala Y es que Guatemala está progresando Está progresando Muy bien Pero todo va a ser privado Así como el Condado Naranjo Hay muchas Muchos lugares iguales Como por ejemplo Callalá Que es que O sea O sea Imagínense Por simple Por volar tu dron Por traer una cámara Y por andar en la calle Ya sos un sospechoso O ya Quieres manchar La imagen de ellos O ya andas Haciendo algo malo Entonces Esa es la triste Realidad de Guatemala No permiten Que nadie haga nada No permiten Que nadie dé a conocer Su país Todo es ilegal Todo está mal visto Todo es privado Qué triste Qué triste Porque no podemos Mostrar No podemos mostrar Guatemala No podemos grabar En ningún lugar Pero no es para tanto O sea No es para tanto Solo con el hecho De verme con una cámara Ya me estaban viendo mal Y alertas todos Entonces no puedes estar tranquilo No puedes llegar a un lugar Y sentirte En vez de sentirte seguro Te sentís observado Te sentís juzgado Te sentís que todos tus movimientos Los están viendo Entonces estoy muy molesto Por eso Créanme Es un lugar bonito Sí Tiene bonitas calles Igual Pero No se los recomiendo Para nada La verdad Créanme que no Y bueno Con esto Termino este video Dejándoles una enseñanza Por ahí Para que se den cuenta De la triste Y lamentable realidad Hasta la próxima Con esto